El gobierno reinició este martes los trabajos de asfaltado que habían sido paralizados por los procesos de las elecciones internas de los partidos Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno. Bueno, en realidad nos sentimos muy a gusto porque las calles estaban muy intransitables. Sí, bueno, esperamos que continúen porque en realidad esto se está viendo por el reciente proceso que pasó, las primarias que pasaron, de lo contrario no hubiésemos tenido nada. Bien, 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 de verdad. Lo que queremos es que nos ponga, que nosotros queremos un policía atravesado ahí porque no estamos perdidos con aquí, con los muchachos, con los muchachos. Mucha gente dijeron que si el hombre perdía, eso le iba a quedar ahí en medio talle, pero yo mismo pensaba que no le iban a dejar medio talle, porque si eso no es un, con un ingeniero, una contrata, pues eso había que seguirlo. Muchos decían que no iban a dejar así, pero yo decía, eso lo siguen. Los residentes del sector San Martín esperan que sean colocados algunos reductores de velocidad en las calles que entienden que son peligrosas. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.